Entre el 2019 y 2020, todos los miembros de la Comunidad de la Universidad Nacional de Colombia tenemos el reto de construir el Plan Estratégico Institucional con horizonte al 2034. Este proceso de construcción participativa es una ocasión única para consolidar un liderazgo colectivo para la gestión universitaria y un liderazgo propositivo para el relacionamiento estratégico local, regional, nacional e internacional de la universidad. El proceso de construcción del PLAE 2034 cuenta con nuevos espacios y mecanismos de participación de la comunidad universitaria ampliada y de los grupos sociales de interés. En el 2018, en el marco de la formulación del Plan Global de Desarrollo 2019-2021, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación, la participación de la comunidad universitaria permitió definir una visión y 10 objetivos estratégicos que nuestra institución debe alcanzar con horizonte 2034. Pero el reto sigue. Nuevamente volveremos a unirnos para trabajar juntos en la construcción del Plan Estratégico Institucional PLAE 2034 y hacer realidad nuestra visión. En el año 2034, somos la principal universidad colombiana reconocida por su contribución a la nación y por su excelencia en los procesos de formación, investigación e innovación social y tecnológica. Nuestra capacidad de reinventarnos nos ayudaba a tener una organización académica y administrativa, novedosa, flexible, eficiente y sostenible, con comunicación transparente y efectiva en su interior, con la nación y con el mundo, y comprometida con los procesos de transformación social requeridos para alcanzar una sociedad equitativa, incluyente y en paz. Plan Estratégico Institucional PLAE 2034 Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación